Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un fuerte abrazo para todos. Bienvenidos una vez más al canal. Iba a subir en principio dos videos. Uno sobre el Fútbol Club Barcelona y su encuentro ayer contra Athletic Club de Bilbao y otro sobre el Real Madrid y su empate ante el Levante. Sin embargo, y ya que un terrible resfriado no me permitió hacerlo primero, voy a condensar todo en un análisis de dos jugadores y un fin de semana que ha sido fantástico, tanto de parte de Vinicius Junior como de parte de Memphis Depay. Pese a que sus equipos no ganaron. Tal vez ninguna de las dos termina siendo la gran actuación individual del fin de semana. Personalmente creo que lo de Lukaku con el Chelsea bajándose del avión y rápidamente marcando diferencias en la Premier, en la victoria del Chelsea contra el Arsenal fue superior. Y alguien dirá, ¿por qué no haces un video sobre la exhibición individual de Lukaku? Pues porque Lukaku está inmerso en un colectivo que ya funciona. En un equipo que no por nada es el actual campeón de la UEFA Champions League. Pero me quiero quedar en ellos dos porque a Lukaku no se le había puesto ninguna sombra encima o algún manto de duda encima. Tanto a Memphis en el Barça como a Vinicius en el Real Madrid sí que se les ha puesto muchísimas dudas encima y los fantasmas los han perseguido. Uno por tener que tomar la aposta de lo dejado por Lionel Messi en el conjunto catalán y al otro por ese karma que tiene con la definición o que tenía. Realmente ya no sé ni cómo decirlo. Por cierto, la gorra es porque tengo el pelo terrible, no por ningún otro motivo en especial. Quiero arrancar con Memphis porque siento que viniendo desde el arranque en este FC Barcelona es factor diferencial. Tiene un carácter indomable. Tiene un carácter que lo hace mejor que los demás. Tiene un carácter que le permite liderar al equipo desde el juego. Parte como punta con Griezmann y Bright White a los costados. Pero termina jugando en muchas zonas del campo, desciende para combinar, se tira a banda izquierda para intercambiar posiciones con el danés y todo lo hace muy bien. Sin irnos más lejos, ayer hace un excelente partido lleno de electricidad y marca el gol del empate a 15 minutos del final dándole vida a un FC Barcelona que mereció tal vez menos contra el Athletic Club de Bilbao en un partido que lo terminó sufriendo incluso el conjunto de Ronald Koeman. Pero Memphis vuelve a demostrar que es un jugador distinto. Que si bien no es Messi, no será Messi y esto ya lo dije la semana pasada y probablemente nunca se vaya a convertir en la décima parte de lo que ha significado Lionel Messi para la historia del FC Barcelona. Hoy es el activo más importante. Hoy sus cualidades individuales jerarquizan al Barça y marcan diferencias enormes. Como también lo ha hecho Vinicius durante este fin de semana y ya verán que el video es bastante breve. Vinicius lo ha hecho viniendo desde el banquillo, ha jugado media hora, ha entrado en lugar de Eden Hazard en un contexto difícil porque entra cuando el Madrid ya pierde 2 a 1, cuando se consuma la remontada del Levante. Hazard había hecho poco en banda izquierda, Bale había hecho algo similar en banda derecha y entran los dos brasileños. Entra Rodrigo a la derecha, entra Vinicius a la izquierda y ahí se revoluciona el partido. Más allá de los dos goles que marca Vinicius, uno de ellos de una factura extraordinaria, con una pegada prácticamente de tres dedos al palo contrario de Héctor Fernández y en un momento clave, en un momento cumbre del encuentro, creo que lo de Vinicius se desarrolla más por el lado de lo que aporta su juego, de lo que significa tener a Vinicius en esa banda izquierda del Real Madrid. Mucha velocidad, mucho desequilibrio, rapidez mental y ha mejorado sustancialmente lo que le veníamos criticando desde que irrumpió en la escena del Real Madrid, la definición. Está claro que con dos goles en este partido y tres goles en cuestión de dos encuentros sin haber sido titular en ninguno de los dos, Vinicius parte con mucha fortaleza, parte con mucho poder de cara a quitarle el puesto a Eden Hazard, que se tendrá que poner las pilas, que tendrá que esforzarse el triple si Ancelotti le sigue dando la titularidad para no perder el puesto con el brasileño y para no ver los partidos gordos, los partidos grandes de la temporada desde el banquillo. Es cierto, Lukaku tal vez tuvo la presentación individual más importante del fin de semana, pero no quiero dejar de destacar lo que han hecho. Memphis en el Barça, Vinicius en el Real Madrid, porque en dos equipos que no han ganado en esta segunda jornada de la Liga, ellos han sido los puntos más destacables. Alguien dirá, bueno, lo de De Jong fue bueno en el segundo tiempo del Barça, sí, correcto, también lo de Isco en el primer tiempo del Real Madrid, pero los factores diferenciales son los que te pueden llegar a cambiar partidos y construir en base a ellos de cara al futuro. Reitero, en el Barça, si vas a construir algo, tiene que ser en base a lo que te puede dar Memphis y si lo va a hacer Ancelotti a su vez en el Real Madrid, creo que hoy se está demostrando que es a partir de lo que puede dar Vinicius Junior. He sido cortito y eso que llevaba tiempo sin venir por acá. Les mando un fuerte abrazo, espero pasar más seguido conversando con ustedes. Déjenme sus comentarios, si les gustó el video denle like, recuerden suscribirse al canal y nos estaremos encontrando por aquí. Un fuerte abrazo para todos.